A ver, Pollo, ¿cómo estás? Ya me dices que quizá en el mejor momento, pero ¿cómo estuviste? A ver, vamos a empezar por el final, o sea, por los últimos episodios, antes de irnos a revisar un poco tu vida en los orígenes. La salida de Televisa, ¿cómo fue? ¿Cómo se da? ¿Qué tanto te afecta? ¿Qué sentimientos te provoca ya hoy a la distancia? O sea, los cuestionamientos, no es fácil a tu edad, porque la verdad es que sí somos bastante, bastante diferentes en edad, asumir lo que pasó, que fue subir y subir y subir. Yo creo que tienes una gran capacidad, todo toma su lugar con el tiempo, pero fue quizá un poco precipitado todo, o un poco fuerte, por no decirle precipitado, porque ahí está el talento. Cuéntanos, ¿cómo reflexionas lo que te pasó en Televisa desde el draft de voces hasta tu salida? Bueno, pues sí, fue todo muy rápido, ¿no? Desde el inicio. Yo estaba entrando a la carrera, y lo sabes bien, cuando entro a concursar ahí en el draft, tengo la fortuna de ganar, y bueno, ahí fuimos a Sudáfrica y la pasamos muy bien. Siempre me voy a acordar de, cerca del final de la Copa del Mundo, que fuimos ahí a un safari, que te hice una nota ahí con tu familia, y me preguntaste, a ver, ¿pero tú quieres ser narrador o quieres ser reportero? Y le dije, no, pues yo quiero ser narrador. ¿Pero por qué no quieres ser reportero? Porque a los reporteros les pegas unas friegas y yo quiero acabar la carrera. O sea, entonces no voy a poder hacer las dos, y quiero acabar de estudiar, pero también quiero trabajar acá. Pues ahora sí que, up to you. Y me dijiste, bueno, vamos a buscarle la forma, y ya me diste la oportunidad de ser narrador, y me fuiste llevando poco a poco hasta que llegó la oportunidad de empezar a hacer el primer clásico para radio, y luego la primera final para TDN, y de pronto llegó un día de la nada la oportunidad de narrar la selección nacional, que para mí fue una etapa bien divertida, de la cual aprendí muchísimo, y de la cual me codeé con los mejores, con los mejores que teníamos, y a competir contra los mejores que había, ¿no?, que eran los de Azteca. Entonces, al final, fue una etapa muy divertida, me llegó de la nada. Me acuerdo que se habían ido a grabar promocionales de las confederaciones a Brasil, y, oye, pues ¿qué te echas el de Honduras? Pues va, vamos al partido México-Honduras. Perdimos, ¿no? Nos metió el gol Carlos Costa, y la verdad no estuvo tan divertido al final. Y después llegó las confederaciones, y después llegó la Copa Oro, y todo se fue juntando muy rápido, hasta que acabó el Mundial, y la etapa en selección para mí acabó, lo cual sí significó un golpe, porque la selección te da como ese sentido de pertenencia, no sé, a lo mejor es ego, es, no lo sé, pero como narrador dices, bueno, yo narro la selección, yo me la quiero quedar, y luego ya no la tienes, y sí termina siendo un golpe, pero me parece que de esa aventura aprendí muchísimo, tanto que poco tiempo después me volvió a tocar, ¿no?, la fortuna de transmitirla, y cuando me toca decir adiós de Televisa, bueno, pues fue una decisión que ellos tomaron, que yo respeté, las razones no las comprendí, o tampoco me las explicaron, no fueron del todo claros, pero bueno, como les dije, yo me voy muy agradecido, me dieron la mano, me dieron de comer durante 10 años, y pues nada, desearles mucha suerte, y lo que yo siempre dije, yo estoy muy agradecido tanto contigo como con Ricardo Pérez Toifer, porque a pesar de todo el ruido que siempre hubo alrededor, pues siempre tuvieron la palabra, el consejo, y sobre todo la confianza conmigo para impulsar mi carrera y hoy estar donde estoy. Y luego, luego te dice Fox, vente para acá, eso seguramente resulta muy gratificante, el saber que independientemente de los porqués de Televisa, pues el mercado ya te estaba apreciando. Sí, imagínate, yo llevaba, yo tenía dos meses de casado, yo me casé en febrero del año pasado, me fui de luna de miel, regresé por ahí del 3 de marzo, narré un mes, y de pronto chao, dije, híjole, ¿y ahora qué hago? Y luego que ya había visto a otros compañeros que también los habían despedido años anteriores y que tampoco habían encontrado chamba tan fácil, porque los que se fueron por deseo propio, bueno, pues se encontraron luego, luego, pero a los que limpiaron no habían agarrado, obviamente estaba nervioso, me corrieron un lunes, y el viernes en la mañana recibí una llamada de Orlando Silver, él estaba de vacaciones, me dijo, oye, aguántame un par de semanas, voy a salir de vacaciones, pero porfa, no firmes con nadie, quiero hablar contigo. Y yo, no, pues a toda madre, no he hablado con nadie. Entonces, lo esperé dos semanas, platicamos, y el día de la pelea del Canelo, vino a México, en lugar de quedarse en Las Vegas a ver la pelea, me vino a ver a México, platicamos, y nos dimos el apretón de manos y se acabó. Un final feliz. Así que, camaradas, por favor, no dejen de seguirme a través de todas mis redes, de suscribirse a mi canal, dale a la campanita, dale like, no te olvides de dejarme tus comentarios, yo mismo estaré respondiendo. ¡Cambio y fuera, camaradas!